¡Aplausos! En donde se dice la verdad, la purisísima verdad y nada más que la verdad, aunque nadie tiene la verdad absoluta. Bienvenidos a NotiRajes, donde prometemos decir toda la verdad, la purisísima verdad y nada más que la verdad. Hay preocupación general porque sigue prófugo de la justicia el criminal más peligroso de este país. Pero bueno, ya se está ofreciendo recompensa a quien proporcione cualquier información que pueda dar con su paradero. Es apodado bruto, porque no sabemos por qué, pero si usted lo ve, escóndase inmediatamente y cuando haya pasado el peligro, llame a la policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Bonito! ¿Qué pasó, Bonito? ¡Ay! ¡Guardemos aquí los caballitos, Neto! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Aca, mijo! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ah, Bonito! ¡Qué chulada de feria la que va a haber ahora, Bonito! Bonito, la muchacha que está ahí atrás fue mi novia, mirá. ¿Quién, Bonito? La de vestido. A mí no mucho me gusta, Neto. Está bien chula, Bonito. Está bien bonita. Yo la miro mera gordita y media pelona, ¿no? Vos aguambado, vos al sacerdote estás viendo. Yo te estoy hablando de la muchacha que está con él. Hoy sí me va bien, hija, Bonito. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? ¿De qué vos? Que ese sacerdote no es nada sexy, Bonito. Vamos a ver con el cura. ¡Vamos con el cura! ¿Qué hay? ¿Qué pasó, padrecito? Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¡Gracias! ¡Bien! Espero que no anden haciendo algo malo, ¿verdad? Por supuesto que no, padrecito. Nosotros nunca andamos haciendo nada malo, Bonito. Nada malo, padrecito. Es más, todos lo hacemos tan bien, pero tan bien. Que si no me creen, pues pregúntenle la seña aquí presente. A ver, picarona. ¿A qué se refiere Nito al decir eso, ah? Nada, padrecito. Lo dejamos, oye. Él la pasa muy bien. Regresamos otro día. ¡Hasta luego, muchachos! ¡Que les vaya muy bien! Estos son de lo que no hay. Ay, sí, padre. Y ahora como es ese Nito, cuando era novia la Chayo. ¿Qué Chayo, Lupita? La muchacha qué? A la que le gusta el teatro y se la lleva de actriz. Pues él le prometió que iba a ser su representante y le iba a conseguir un Oscar. Ah, bueno. Si él se lo prometió, sin duda se lo cumple. ¿Ya se lo cumplió? Ah, sí. La Chayo ya se ganó un Oscar de la Academia, ¿no? No se ganó un Oscar de la Academia, pero tiene su carito. Miren que hasta los dientecitos le están saliendo y ya camina el patorjo. Ay, Dios de los milagros. Libra al mundo de este par de diablillos. Bueno, también líbralos a ellos de Lupita. Que no es tan santa que digamos. ¡No! Presta. Ar트. Ah... Ah... Y que gran alboroto hay aquí, bonito. Dice mírase que alguien me atropellaron, fíjate vos. Mire señor, disculpe, ¿y qué hay ahí? Es un mítin. ¿Un su qué dicen? Mítin político. Ah, un mítin político. Gracias señor. Gracias señor. Un mítin político, ¿qué es? Con esto y eso de mítin político, ¿qué será pues? Ah, mira, pues un mítin político es cuando viene un político y empieza a haber un discurso en donde dice todo lo que va a hacer o dice que va a hacer en su gobierno. Ay, es que ya vienen las elecciones. Ya, mire. ¿Y vos por quién vas a votar? Pues gente, ¿qué es lo que nos va a votar? Yo nunca he votado. Ah, pero hay que votar porque es parte del ejercicio democrático, vos neto. Pues yo en la única votación en la que sí he participado activamente. Fue en la votación pero de la abuelita de la Esperanza. ¿Y para qué le eligieron, fui? No, mire. ¿Te acuerdas de la fiesta, de la media la vez pasada? Ajá. Llegó la Esperanzita ahí ahí parada, dije yo pobrecita. Vi unas hijas así de la parte. La agarré y se la puse a la Esperanza. Pero no me di cuenta que en ese ratito se iba a aceptar la viejita. Y no, mira, que la voté pues. Pobre la viejita, pero no te estaba hablando yo de esas votaciones. Yo te preguntaba que por quién vas a votar, a quién vas a elegir el presidente. No, es que veas que yo no le hago chiste ni gracia a eso, bonito. ¿Y qué chiste ni gracia va a tener eso pues si no es? No hombre, es que mira pues. Primero viene, te empiezan a decir un puño de cosas que van a ver. Llegan a tu casa y hasta te abrazan y ni te conocen. Después vos venís, mi gran cuate eres. Votás por ellos, ganan las elecciones y ¿sabes qué? Después ni te conocen, ni te saludan y ¿qué? Ni te cumplen una nai de todo lo que te prometieron. Sí, 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 eso es cierto vos. Ay, Dios mío, pero no hay que perder la fe porque de repente sale uno bueno vos. Buenito. Cuando vos seas presidente, que te paguen de recordar de nosotros los pobres. Sí, hombre, gente. No, pero si para ser presidente hay que ser estudiado. ¿Y vos crees que todos los que andan ahí de candidato son estudiados? Pues mira. No, tal vez no, pero yo no me meto a esas cosas. Porque por lo menos yo decente y honrado sí soy, fíjate vos neto. Oye, yo creo que de la pura hambre que estamos hablando babosada. Sí va. Oye, hablando de hambre, ¿no tenés ganas de un tupepian de gallina? Ni vos, pero del mercado central de la capital. Pachista. ¿Quién dijo miedo a mí? Yo no pregunto cuántos son sino dónde están. ¿Hagaremos camino de una vez? ¿Vamos de una vez? Vamos. A toda hora y en toda ocasión. Vive Lube para que no te irrites con las noticias. En pocos días estará realizando el debate presidencial que tanto se ha esperado. ¿Debatirán o se tirarán los platos? Veamos un anticipo de lo que dicen los polémicos candidatos. E. Hurtado Plata. Candidato por el partido Cambio. Comité de avaros organizados. Su largo historial político se remonta a varias décadas atrás. Y su fortuna se la debe al pueblo. Según el mismo testifica. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Nuestro país es el más rico del mundo. Porque todos roban. Y todavía hay. Junior muy aristo de la casona y mucha mama. Candidato por el Papi. Partido de la aristocracia por un país pipiripau. Dice haber conformado un equipo in y que el resto está out. Y también que su plan de gobierno incluye un mejor sistema nacional de iluminación. Ala. Yo, yo sí quiero sacar este país de la oscuridad. ¿Saben por qué? Miren. Me tapa un ojo. Me tapa el otro. Y nada que ver. Verdugo de guerra. Es el candidato por el movimiento antinacionalista de dependencia internacional. Mandy. Está plenamente convencido de que la única forma de salir del subdesarrollo es la total dependencia. De la misma forma que en la familia hay un líder. Un líder que marca el paso y fija el rumbo. Que decide y ordena. Nuestro país debe de tener un líder capaz. Trabajador y luchador. Pero por sobre todas las cosas. Obediente y sumiso. ¿Verdad mi amor? Sí mi amor. Tú siempre has sido muy obediente. Hidalgo de la moncha es el candidato por el partido solo, el solidarismo organizado. Pero salimos a buscar la opinión de los simpatizantes de de la moncha y sin embargo no hemos encontrado a ninguno de los miles de simpatizantes que dice tener el partido. Parece que de verdad está solo, solo, solo. Caminantes. No hay camino. Se hace camino al andar. Andemos, andemos, andemos. Porque hacen falta muchos caminos en este lugar. ¿Me mandaste a llamar? Sí. ¿Qué querés que haga? Que boicoties el debate. ¿Y por qué? Porque me van a preguntar algo difícil que no voy a poder contestar. ¿Te imaginas tú que me pregunten algo y yo no pueda contestarlo? ¡Oh, qué vergüenza que se huelen de mí y no soporto la vergüenza! Imagínate que me pregunten algo tan difícil como ¿Y dónde está el sujeto en la oración? Bueno, eso es fácil. En una oración seguramente el sujeto está en la iglesia. Yo no te contraté para ver quién es más bruto. Te contraté para que secuestres al presidente. ¿Al presidente? Sí. Vas a infiltrarte en la seguridad presidencial. Ya lo tengo yo todo arreglado. En una maleta vas a llevar tres libras de explosivo plástico. Cuando el presidente termine de hablarle al público. ¡Lo tomas como rey! ¿Y qué gano yo con eso? ¿Recuerdas aquel concurso donde perdiste como cantante por desafinado? ¡Yo no soy ningún desafinado! ¿Cómo no me voy a recordar si ese momento marcó mi vida? Si no me hubieran descalificado en aquella ocasión, seguramente ya tendría un Grammy. Uy, sí, cómo no. ¿Recuerdas quién fue el hombre que votó en contra tuya? ¡Sí! Es el presidente. ¡Es momento de tu venganza! Entiendo. ¡Es el momento de mi venganza! Pero... ¿Y se me disparan? Nadie va a dispararte mientras tengas al presidente como rey. No se atrevería. ¡Cierto! ¿Vas a pedir un helicóptero? Sí. Pido un helicóptero. Te llevas al presidente y le pides al helicóptero que aterrice en la ribera del río Caabón. Luego lo dejas libre. Te internas en la selva donde va a haber un grupo de mis mejores hombres esperándote. Ellos te van a llevar a un lugar donde vas a estar completamente seguro hasta que todo esto se olvide. Hasta que todo se olvide. Sin presidente... No hay debate. ¿Y sin debate? Seguramente que yo voy a ser el próximo que gane las elecciones. Y así, el nuevo presidente vas a ser vos. Por supuesto, mi querido bruto. Y si yo soy el nuevo presidente... tú te convertirás... en mi asesor. ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! Por el nuevo presidente de la república. Y por su asesor. ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas Don Héctor, ¡habes desayunos! ¿Cuántos querés? ¿2? ¡5! Hasta adelante. ¡Vamos chico! ¡Vamos! Don Héctor, ¿en qué nos vamos a la la casa del tío Néctor, pues? Ay, yo, Dominick, ¿así vos? Mira aquí es el tuc-tuc del Mincho. Ay, este Mincho tan haragado, mira. Y encendido de vos esta cosa. Oh, Mincho, te vamos a agarrar por el estado del tuc-tuc. Ahí venimos. ¡Adiós, Mincho! ¿Dónde vas, Don Mincho? ¿Quién me va a pagar esto? Ay, joder, vení para acá. O sea, Richi, que el problema más serio de este país es la inseguridad. Por lo tanto, yo lo que tengo que ofrecer es... 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 Privatizar la policía y el ejército, pues. Ay, pero... Si yo pensé que todo eso ya era parte de la familia, pues. ¡No! ¡No! Pero poco le falta. Pero, Richi... Richi... Me tapo un ojo. Me tapo el otro y... ¡Nada que ver! Es que de verdad, Richi, ¡nada que ver! Yo pensé que los helicópteros y los aviones de la Fuerza Aérea ya eran parte de nuestra familia. ¿De quién más, pues? Mire, Junior, ¿sabe qué? Vamos a repasar one by one los pasos del discurso. ¿Ok? ¿Sabe qué? Le vamos a llevar un chivo para que lleve al palacio. Pero qué asco, Richi. ¿Cómo va a ser un chivo? ¿Por qué no pensar en un animal un poquito más elegante, más chic? Algo así como una cacatúa, pues. A la cero fashion. El palacio está lleno de cacatúas. Miren, hay que tener bien puestos los pantalones. Reconozcamos que nosotros solos no vamos a salir del retraso en el que estamos. ¡Eso es imposible! ¿Verdad, mi amor, que se quiere pantalones para reconocer que es el dependiente? Sí, mi amor. Y tú tienes los pantalones muy bien puestos. Pues como les decía, los pantalones hay que tenerlos bien puestos. ¿Lo dije bien? Sí, mi amor. Lo dijiste muy bien. ¡Qué felicito! ¿Qué es la solidaridad? Pregunta el mundo. ¿Qué es la solidaridad? Preguntan todos y yo respondo. La solidaridad es cuando nos tomamos la mano, nos tomamos el pelo y nos tomamos todo. ¡Salud! Sí, querido pueblo, hermanos, compatriotas. Ustedes y yo lograremos hacer un país donde no haya ricos y pobres, sino todo lo contrario. Construiremos una nación en donde los hombres serán hombres, las mujeres serán mujeres, los demás serán respetados y los niños serán niños desde pequeñitos. ¡Bravo! 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 ¡Somos dos! ¡Somos dos! ¡Diez! ¡Excelente! ¡Excelente, mi amor! Con ese discurso lograremos triunfar. Ahora solo falta que alguien oiga tu discurso y lograremos ganar adeptos para el partido. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Cámara, cámaras, 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 cámaras aplausos! ¡Que es la solidaridad que dice el mundo! ¡Que es la solidaridad! Preguntan todos y yo respondo. Solidaridad es cuando nos tomamos la mano, nos tomamos el pelo y nos tomamos todo. ¡Salud! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y seguimos de nuevo! ¡No! ¡Otra vez ya no! ¡Cómo que no! ¡Ánimo! ¿Qué pasa con esta juventud? ¡Ánimo! ¡Energía! ¡Piri! ¿Qué pasa? ¡Ánimo, ánimo! ¡Para que el canal es bien! ¡Excelente! ¡Para que el canal es bien! ¿Qué es la solidaridad? Pregunta el mundo. ¿Qué es la solidaridad? Preguntan todos y yo respondo. Bonito, a ver si no nos pone cepo en los caballos donde los dejamos parqueados. Es verdad, Bonito, que dejamos los caballos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero vamos más cómodos en el torito. Bonito, ya todo esto, ¿Vos por qué ya no vas a misa, pues? no mira porque la última vez que fue a confesarme ya no me dejó ganas de ir a la iglesia otra vez ¿por qué fue? no miras que llego y le digo yo al sacerdote mira dijo fíjense que yo le toqué las piernas a la florecita y me puso 50 rosarios de penitencia fíjate bonito pero le tocaste las piernas por encima o por debajo de la ropa por encima de la ropa como sos de atarantado Nito se le hubieras tocado por debajo de la penitencia de la misma bonito mira hazme un favor fíjate que aquí estamos cerca de la casa ¿por qué no te puedes guiar para que pase atrayendo unas cositas? apúrate Bo Doneto mamita Deli mamita Deli mamita Deli aquí está la mochila esto es manera vamos a ver los tenis aquí están un cabal me dejó mi tenito con cabecito es que pues no la cambio eh bueno pues hola Fico a comer caldito ¿qué tal pues? ya vi nenito ya aquí está ¿qué traes ahí en la espalda Bo Doneto? es mi mochila Bo Doneto esta mochila me la regaló mamita Celie cuando yo era niño bueno ¿y había mochilas en ese entonces Bo? claro que había ah bueno ¿y qué traes en la mochila? ah traigo mi terno de café y también traigo mi par de tenis Boneto ¿y los tenis para qué Boneto? ¿vos crees en la reencarnación Boneto? sí sí creo yo también ¿y eso qué tiene que ver con los tenis? que hace como dos meses se me encarnó una uña del pie Boneto y ya ando caminando mucho se me va a reencarnar fíjate con esto de todo esto es que nos vamos a la capital ay 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 fíjate vos que no sé por qué mi carro está en el taller y aparte es muy gastón fíjate vos pero el tío Necta tiene dos motos fíjate que no las prestes una tiene dos tiene se acaba de comprar otra vale y está bien chula fíjate vos vale entonces vamos con el tío Necta pues última hora entégrese de los últimos acontecimientos de la política ya salieron las últimas encuestas entégrese de lo que dice la casaca, el peladero patojo ¿quién va a ganar de las encuestas? depende jefe depende ¿depende de qué? depende de qué encuesta quiera como cada partido saca su propia encuesta ¿y entonces? ¿y entonces qué? tan grandote y no se había dado cuenta ah pobrecito usted se ha morido engañado última hora, última hora última hora última hora última hora última hora última hora pero qué querés qué hagas si se me se me fundió la moto Necto ¿qué pasó Necto? no te digo que no aguantó la motilla ¿qué hacemos Necto? ahora deja la tirada será que no se nos el tío Necto que se va a andar enojando si un favor le estamos haciendo es verdad subiste uno de estas jajaja este Necto ¿y qué? ¿nos vamos ahí los dos? ah pues sí pues y será que aguanta Necto ay dios mío subiste ¿y de combustible cómo andamos? eso ni te preocupes que mira vamos a mitad del camino y el tanque no ha bajado ni un poquitito jajaja estos con poquitito andan va pues sí déjemele pues Necto vámonos pues ya llegamos hermano al mercado central mira ay dios mi dios uy oye que viste ya llegamos vamos a ver 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 a ver no gracias Diego gracias Diego gracias Diego saluda la puta diuro ya vas de gracias a mí para el postre mira te voy que eso a lo has hecho eres el local de las mujeres guapas le jajaja Ay, jovencito, va a querer pechugas, ¿qué le damos? ¿Eño tiene pechugas grandes? Ay, comen las cosas que se le ocurren. Cosmito, ¿cómo se te ocurre decirle a la señora eso? Mirale el tamaño al marido. Pero si yo estoy hablando de pechugas de pollo neto, no de otras pechugas. Pues tenés cuidado cómo decir las cosas porque con el tamaño de ese tipo te va a pegar un rarrevolcada. Y baboneto, ¿y un brazo de ese tipo es del grueso de una pierna tuya? ¿Cómo vas a creer, Nito? Un brazo de ese tipo es como el tamaño de mis dos canillas juntas, Nito. Ay, no se preocupe, mi rey. Si él no es mi marido, él es mi hijo, el más chiquito. Si ese es el hijo más pequeño, ¿cómo será el más grande vos? Ay, yo creo que es el quincón bonito. Pues entrémosle a las pechugas de una vez. Por favor, parten adelante. Gracias, señor. Gracias, señorito. Muchas gracias, señor. Ahorita los atiendo. Gracias, señor. Oye, sí, bonito. Hola. Hola. Hola, Neto. Hola, señoría Jairita. ¿Cómo está usted? Siempre guapa, ¿verdad? Y ahora que la miro aquí ya me siento más seguro. Pues ya sabe, Neto. Estamos a las órdenes. Ay, muchas gracias. Uy, qué bonito. ¿Y de dónde conoces a las señas y a Jaira? Apasó mi viajecita a Jutiapa. Y es que vos sabés que donde yo pongo el ojo, pongo el patojo, Neto. Pues con esa patoja tenés cuidado porque te portás mal y seguramente te vas a tener que llevar chicles al bote. Ay, qué lindo. Mira vos, pero que a mí que te estaba haciendo ojos de las señas, mirá. Ajá, ponete pilas, hombre. Ponete pilas, será esa señora cocinado me va a hacer aquí. Ponete pilas en el restaurante. Pues ponete pilas vos porque yo pago, Neto. ¿Qué les vamos a servir? Mire, señor, con eso de que estaba hablando de las pechugas, a mí se me apeteció un mi pepillán de pollo. Ay, Tenito, yo quiero un mi caldito de res por vida, soy ya. Ay, con todo gusto. Ahorita se lo traigo. Ay, mi tía, gracias, señor. Gracias, señor. Hoy día, vos. Hoy día valió la pena, bol. ¿Qué van a tomar? Hay fresco de horchata, tamarindo y carambola. Para mí la horchata está bien, caballero. ¿Y usted qué quiere? De carambola, jefe, de carambola está bien, oye, bol. No se preocupen, ahorita van a salir. Gracias, mister. No caben lo que tiene, Gustavo, el patojo, bol. Para la vista que parece que es de educación más carecido al muchacho, ¿verdad? Sí, ay, Dios mío. Pero, grita a la que nos dio. Aquí están sus almuercitos. Gracias, señor. Ay, aquí está el suyo. Gracias, señor. Ojalá que lo disfruten. Gracias, señor. Y ya saben que pueden pedir todo lo que quieran. Ah, señor. Muchas gracias. Oh, chicas, neto. Mira, bonito. Y ese tipo me vuelve a gritar. Vas a ver qué tan rápido corre el neto, vea. Vamos, está rico. Ahora de bonito. Ay, yo traje mi aguacate. Ay, ay, tortillitas. Este chile bueno, mira, bonito. Mira que yo soy macho, neto. Yo soy bueno para comer chile, mira. Ay, Dios. Hombre de los que ya no hay, doy, oh. Es rico, rico, lo llamo. Palabrita que valió la pena el viaje, oh. ¿Qué tal está el chile, vos? Me acordé de una cosa bien triste, bonita. Me acordé de mi mamá, bonito. Cuando estaba vivo. Ay, Dios mío. Qué lo siento, vos. ¿Qué tal está el chile, vos? Riquísimo está, bonita. ¿Alguien? Ah, bueno. Agarrá un poquito. Vamos a ver. Bueno, tío. Ah, bueno, vos. Mira, vos, que valió la pena el viaje, vos. Porque, mira. No hay cosas más ricas que venir a comer. Y vos, ¿de qué estás llorando, Néstor? También me acordé de tu mamá, vos. No piques de acorde. No. 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 Ay, bonito. Quedé picuco, bonito. Yo también quedé lleno, bonito. ¿No quieres algo más de comer? No, bonito. Yo descomer quiero ahorita un poquito. Ay, tenito. Como siempre, malo es la cola, Néstor. Tenito. ¿Cuánto le debemos por vida suya? Son 36 por los dos. ¿Cuánto le debes? 36. Ah, 36, dicen. Yo pago, no te preocupes. ¿Te juro? Yo pago, no te preocupes. Ay, déjame hablar. 20. ¿Qué cargas, bonito? No te preocupes, cargo, güey. No me vas a meter en vergüenza. ¿Y uno, bien, Vito? 25. Espérate, hombre. Tranquilo. 7, 28, 19, 30. Son 36. 31, hombre. 31, 2, 4, así. 35. Quizás. 36, bien. Ay, gracias. Espero que la próxima vez vengan con más tiempito. Muchas gracias. Vamos a hacer lo posible y venir con más tiempito, ¿yo? Limpio me quedé, güey. Bonito, vámonos rápido antes de que no pasen algo más de comer. Pasen algo más y no me apures porque... Ay, Dios mío, llevo una urgencia. Bonito, y no vas a dejar la copina. Sí, sí. Hay cinco centavos, mira. ¿Y dólares lo vas a dejar? Sobre eso tengo, apúrate, hombre. Sí, sí. No, 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 no. ¿Cómo que sale? ¿Cómo que sale? Ay, Dios mío. Ay, se lo pago cuando salga. Ah, no, no, no. Así dicen siempre y después. ¿Paga ahorita o no? Y vos neto, pregame un que tal por vida tuya. Con mucho gusto, bonito. No me faltaba más. Yo traje un billete de adiento. Lo que no recuerdo es dónde me lo metí. Aquí está, ven. Gracias, querido. Ey, para dónde va, para dónde va. No se sabe leer usted. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere, por favor, traer sencillo? Ahí me pasa el resto después. Ah, bueno, pero yo no culpo si se pierde otra vez el billete. Sí, ya lo culpo como no es el billete, va. ¿Para dónde va? Ahorita deberías de rendirte, lo traigo, ¿viste? ¿Con qué sale? Déjeme entrar, jefe, que ya me hago. No, no, no. No, son órdenes de la gerencia usted. Yo no puedo. Si yo pudiera, con mucho gusto, pues no puedo. Aguántese, hombre, aguántese. Mire, piensa en otra cosa, piensa en un bosque. Relájese. Póngase aguadito, tranquilo. Ay, si aguadito, ya me estoy poniendo. Son cheladas, yo voy para adentro. ¿Usted? No, 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 ¿para dónde va? No, 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 no. Aquí no entra. O me pague el quetzalo. Ahora aguántese como los machos. No sé que no va a entrar. Un quetzalo nada más. Aquí está el quetzalito, eh. Viene tiempo, ¿va? Tiempo. Pasa adelante, caballero. Yo digo que sí, pero creo que solo el papel va a necesitar ya. Aunque el quetzalito. Solo que tiene que ser su colita. Oye, pase adelante. Pásalo. Mister, ¿estás bien? Ya no aguanto. Frijolitos. Frijolitos, tamalitos, pepeán de todo. Mister, ¿viera todo lo que traigo? Oh, my God. Qué colota la cara de. Es que no vienen preparados. Usted es un quetzal, hay que traerse sencillo, hombre. Y colocó la guaja, que es el neto. Ya. Yo digo que ya carga para el asunto. Ya. Ya se ha tardado su compañero usted. Ya lleva rato de estar ahí. Mire, ¿y por qué se habrá tardado tanto ya? Ah, es que estaba larga la colita. Estaba lleno cuando él me entró. Pero mire, usted no me queda tanto que también le van a cobrar a uno por el tiempo que está y dure el adulto. No, fíjese que así estaba pensando la gerencia. Sí cobraban por segundo, por minuto o por libra. Pero no, no, no hay problema, quedó cuota fija. Puede tardarse lo que quiera, ¿y? No hay problema. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y vos? Pues mira aquí más relajado. ¿Y qué estás haciendo? Lo mismo que vos. ¿Y te está acostando vos? Ay, un poquito, pero ya me siento mejor. ¿Cómo te está saliendo? Bien, digo yo. ¿Vos si solo de paso o te vas a quedar algún tiempo por acá? Son así, no nos mandamos con el neto, venimos. Y mira, le dicha que encontramos baño porque si no sabes ni qué averillas hubiera hecho yo allá afuera. ¿Por asuntos de trabajo o por asuntos de placer? Ganas de un caldo que teníamos así, un pepeán de gallina y ahí un caldo de reza que él quería también. Vamos, ya no andamos. Vos, vos disculpa de veras, voy a tener que colgar. Es que estoy aquí en el baño y el payaso del baño de aquí a la par, cada cosa que yo digo siempre me contesta. Violencia por aquí, injusticia por allá, pero ojos que no ven, corazón que no siente. Noticiero La Choca, la noticia que no se ve. Las últimas noticias en voz de sus protagonistas. Aunque usted no vea, así como yo, el mundo gira y gira y gira y gira. Así como gira la contienda por saber quién será el nuevo presidente. Mientras tanto, en el Palacio Nacional de la Cultura está a punto, a punto de iniciar el debate para saber quién será el próximo presidente en esta contienda electoral. Noticiero La Choca, la noticia que no ve, ha enviado a su equipo especial para dar cobertura con nuestros reporteros. Vamos directamente con el reporte. Para Noticias 25, La Choca, la noticia que no se ve, mi nombre es Omar de León, Elena Morales. Desde el lugar de los hechos, les estamos llevando el evento más esperado de los últimos tiempos. El debate presidencial con la participación de todos los candidatos y el actual presidente de la nación. Y dentro de breves momentos, les estaremos ampliando información acerca de este tema. Para Noticias 25, La Choca, la noticia que no se ve. Compañeros, muchísimas gracias por el reporte desde la Plaza Central en directo. En el próximo bloque de noticias, daremos a conocer las encuestas más recientes y quién va a la cabeza. Saben, el candidato más polémico de esta contienda electoral. Ahora nos vamos directamente a los deportes. Bienvenidos al espacio deportivo más querido de la televisión, el deporte de La Choca. En su tiempo libre, que es bastante, los diputados al Congreso de la República han promulgado una ley para evitar la violencia y los grandes enfrentamientos entre los dos clubes más grandes de la ciudad. Esta ley propone que a partir de ahora los equipos dejen de utilizar sus uniformes rojo o blanco, blanco o rojo. Esto con el fin de evitar hechos violentos. A partir de ahora, todos los jugadores, según la ley, utilizarán el color rosado. Lo que no se sabe es quiénes serán rosados fuertes y quiénes rosados claros. Yo ya me decidí por el mío. Agarrar el mío. Lo que no se sabe es que no se sabe es el todo. Agarrar el mío. Durante los últimos meses se presentó la posibilidad de que los candidatos presentaran su plan de trabajo en un debate público. Walter, ¿tú qué opinas? Bueno, este debate dará la oportunidad al pueblo de escuchar las distintas ponencias, así como las interrogantes que a cada uno de ellos se les pueda hacer. Reportando para Notirrajes, Dulce Oliva, Malachica Siri y Walter Lainez, El Chico Feeling. Y ahora regresamos al set central. Corría rápido. ¡Ah, qué avenido! ¿Y ahí qué habrá vos? Allá va vos. ¿Sí? Fíjate bonito que yo no sé. A mí me hace algún mitin o algo así, fíjate. ¿Otro mitin a hacer? Vamos a ver qué onda. Disculpe, don, ¿qué es lo que está pasando aquí, oh? Hoy es el debate de los presidenciales. ¡Ah! ¿Qué dijo? Dice que hoy es el debate de los candidatos a presidente. ¡Ah! Pues pero acerquémonos porque yo desde aquí no miro nada. ¿Está bien, Mafa? Sí. Permiso, permiso, permiso. Señoras y señores, permiso, permiso, permiso. A continuación, escucharemos el discurso del excelentísimo Señor, Presidente de la Nación. Pueblo mío que estás en agonía, tendido como un viejo que se muere. Aunque malgaste el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada. ¡Oh! ¡Está muy bien, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Ahí está muy bien! ¡Aquí se mira bien! ¡Aquí se debe re bien! ¡Mira Bonito! ¡Mira Bonito! ¿Vos quién crees que se diga el menos peor de todos ellos? ¡Ja, ja! Como es de a la abuelita Meyes, los políticos son como los aguacates. ¿Cómo así? ¡Es tan raro que dale bueno! ¿Ven que me vas a llorar? ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ay, perdón, perdónenme! Creo que estoy leyendo la letra de las canciones que me quiero aprender para tocar en guitarra. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, bueno, ya, 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 ya estuvo. Ahora vamos a lo que nos viene aquí reunidos. Señores, llegó el momento en que ustedes pueden dirigirse al pueblo para exponer sus planes de gobierno. En este momento, escucharemos el discurso del señor E. Octavo Plata. ¡Quietos todos! ¡Vamos a explotar la bomba que tengo en esta mochila! ¡Que tengo suficientes explosivos para volar la mitad del parque! ¡Quietos! ¡Un paso más y todos volamos! ¡Tranquilo, tranquilo, viejo! ¡Vas a romper mis lentes! Estamos reportando para notirrajes desde el parque central. Estamos en el debate presidencial y parece que en este momento será suspendido debido a un acto terrorista que se está suscitando. Vamos a traerles más información en breves instantes. ¡Nadie se mueva! Quiero un helicóptero. ¡Tranquilo, muchacho! ¿Pero por qué hace eso? Porque yo quería ser cantante. ¿Y eso qué? ¡Por su culpa! ¡Me descalificaron! ¿Y yo por qué? ¡No! ¡Por la culpa de él! ¡Qué herida! ¡Por neto! ¿Qué neto? ¡Mírate al tipo de aquí de allá arriba! ¿Cuál? ¿No estudia la mochila que tiene el tipo de allá arriba? ¿Cuál, neto? ¡El grandote, hombre, aquel, mirá! ¡No! ¡Eso es la mía! ¡Ve qué infeliz! ¡Ahorita lo bajó el buche, vas a ver! ¡No, hombre, esperate, 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 hay que ser inteligente! ¿Pero no estás viendo que tiene mi mochila? ¿Pues le va a ir otra vez? Pues por eso mismo. Si se da cuenta que lo estamos viendo, ya viste que parece venado y condenado, va a salir corriendo igual. ¿Y qué hacemos, güey? Espérate, espérate, mira, pues, ¿qué hace? ¡Míreme bien! ¡No se acuerda de mí! ¡Ay, cómo olvidar tu cara! ¡Cómo olvidar tu voz! ¡Ay, qué es eso! ¡No, siempre con mis discusiones! Hace mucho tiempo concursé un festival de canto, en el cual él era el juez. ¿Qué? ¿No se acuerda, señor presidente? Claro, claro que me acuerdo. Yo hice lo correcto, pero usted era muy malo para cantar. ¡No! Usted no me comprende. Yo estaba en mi etapa de desarrollo. ¡Ja, ja, ja! Y vaya que desarrollaste muy bien, muchacho. Con su voto me era triunfado. Es que, es que la verdad es que era muy malo para cantar. Pues ahora, usted y todo el mundo va a tener que escucharme. ¡Tráiganme un micrófono! Me voy a acercar, voy a llegar hasta aquí a las ventanas del palacio. Me empiezo a encaramar. Sí. Cuando vaya llegando al balcón, vos lo distraes desde aquí abajo. Ajá. Me le tiro encima y le quito la mochila. Me junto arreglado. Me paré de viate. Sí. Entonces yo lo distraigo acá. Sí, distraé esto de aquí. Ahorita, premisito, permiso, permiso, permiso. Ay, permiso. Pregunto cuánto, dónde, no, dónde están. ¿Ustedes mejor? Miren eso, un pájaro. No, es una lagartija. No, es una araña. No, mucha, hombre, es el nito. Aunque parece que arroba soleándose, va. Ala, ¿pero cómo lo hace? Pero qué pasa que hace como 10 años que no se corta las uñas de las patas del chupo ese. ¡Tráiganme un micrófono! Sobre el amor de Dios, tráiganme un micrófono y que sea lo que Dios quiera. Señoras y señores, voy a tener el gusto de cantarles. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, en mi mayor esfuerzo. Oye, en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Y estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. ¡Ey, mister! ¡Mister, aquí abajo! ¿Qué querés? Ah, mucho que hay más de acuerdo, dalo, ¿eh? ¡Mira vos! Eh, fíjate que cantás bien chilero, vos bonito, se te oye y vieras grabar un tu disco. Gracias, gracias, muchas gracias. Se los dije, soy grande. Pero usted y ese concursucho me descalificaron solo porque se me salió un gallito. Eh, vos, mira. Fíjate que si te escuchan los de la marimba del pueblo, de uno te contratan para vocalista, para solista. Gracias, amigo. Pero ya es demasiado tarde. En esa mochila tengo matado al futuro del país. Gracias, mister. ¡Me sustrae, amor! ¡No es tu monete, pilas! ¡Ahí te va la mochila! ¡Ahí te va la mochila! ¡Aplausos! 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 ¿No sintieron miedo al desarmar al maniático? ¡Ay no! Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con ese tipo de gente. Cuéntenos cómo idear un plan de trabajo tan rápido. Ah, pues dígase que no fue fácil. Estábamos yo y el neto de aquel lado del parque, entonces vimos que el neto se desarmó el maniático. Vimos que había un tipo que había agarrado al presidente. ¡Ay, Dios mío, eso no puede ser! Le dije al neto, como yo soy más habilidoso que vos, yo me voy a encaramar aquí por el palacio, por las ventanas y toda la cosa, por los balcones. Cuando llegué arriba, por la fuerza domino al tipo ese, le quitó la mochila, te la tiró a vos y así fue como salvé al presidente. ¡Bonito! ¡Qué lengua! Así no fue. ¿Y entonces cómo fue? Como dice el neto, estábamos ahí entre la gran gentía que estaba ahí. En eso, vi hoy le dije, mira bonito ese gran animalón, que está ahí, tiene agarrado el pesco de sorpresidente. Le dije yo, tal vez, está bueno, ¿qué hacemos? Mira, como yo soy más inteligente y más intelectual que vos, yo soy más leído, yo soy la nocturna, vos encaramate ahí en las paredes que al fin y al cabo parecen mitos. Y yo, con esa capacidad intelectual que tengo, yo abstraigo completamente al maniático ese, lo distraigo, y a cuando estés bien distraído yo le voy a quitar la mochila y la tirás. Y el niño está en chambón, ni siquiera cerca la pudo tirar. ¡Hasta el carajo la tiró! Solo porque yo fui el portero de la región de la nocturna, donde estudiábamos en el pueblo. Si no, no la agarró. Bonito, no se ve tan boca floja que eres. Así no es como fue. Sí, como vos dijiste, tampoco fue. Ah, pero yo dije más cerca la verdad que vos. Como los de mentirosos y vos los más exagerados, lengua larga debían decirte. Como vos dijiste, no fue. Pero David, ¿qué? Quedemos allí porque de todas maneras ya somos superhéroes, hombre. Pero mire, ¿se van a dedicar a ser héroes de hoy en adelante? Pues la verdad es que estamos pensándolo porque la responsabilidad era superhéroe. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Bueno, aquí pueden esperar mientras se van los periodistas. Muchas gracias, jefe. Gracias, mister. Quedan en su casa. Con permiso. Dice, ¿qué tenéis, buen nieto? Que dicen, quedan en su casa. Y aquí ni hamacas hay. Pues se los va a gustar. Bonito, pero por lo menos miremos, la buena energía. Ahí está, mira. Ahora, el presidente de la república fue liberado después de permanecer por varios minutos como rehén de un cantante frustrado. El secuestrador resultó ser, bruto, uno de los criminales más buscados. Al parecer, la causa de su rebeldía obedece a un rendimiento que este guardaba de mi alfancia en contra de el actual presidente por haber sido despedida. Mi mochila a mí me la han devuelto. Cuéntenme tú. Con neto, pero que es una mochila comparada con el amor de una madre y la fidelidad de un chucho. Ja, ja, ja. ¡Chismás! ¡Todo ese ticatillo con mis propios hermanos! Tranquilo, tranquilo. Si no puedes contra ellos, úneteles. Pero ¿por qué vas tan enojada, mujer? ¡Ja! ¿Y te parece poco que ese mar de sombrenudos echaron a perder todo lo que habíamos preparado durante tantos años? Que toda la plaza de la Constitución te escuchara en pleno ese maravilloso discurso que preparaste. Pero no hay mal que por bien no venga, mujer. ¿Por qué? Recuerda lo que dijo aquel sabio pescador. ¡Aguántate, mi prieta, que es el último jalón! ¿Y quién dijo eso? Yo, por supuesto. ¡Ay, chistocito! Y ahora lo que tenemos que hacer es preparar la estrategia a seguir. ¡Richy! ¡Richy! ¡Yo quería hablar, Richy! ¡Yo quería hablar, Richy! ¡Yo quería hablar y no hablé, vaya! Pero Junior, ¿qué gana con ponerse así? ¡Ay, qué gana con ponerse así! ¡Yo había preparado también mi discurso y no llegué a hablar! ¡Me capta! ¡Ay, mire! Igual de todas maneras, toda la gente inculta no le había entendido nada, pues. Y su discurso es como bien elevado. ¡Elevado! ¡Lo que ahora, Richy! Lo que sí que tienes que hacer es organizar un debate para Junior solito, ¿ok? ¡Along! ¡Ja, ja, ja! Hoy sí se peló, Junior, porque eso no es nada fácil. ¡Ja, ja, ja! ¡Hello! ¿Qué pregunté yo? A ver, ¿ah? ¿Es fácil organizar un debate para Junior solito? No. Yo dije, quiero un debate para Junior solito, ¿ok? Cueste lo que cueste. ¡Me capta! Mire, Junior, venga para acá, escúchenme, mire. No nos precipitemos, mire. Hay que sacarle provecho a lo que acaba de pasar. ¿Entiendes? ¡Pero no hablé, no hablé, no hablé, no hablé, no hablé! Señores, señores. Lamento interrumpirles. Me informan que ya no hay prensa. ¿Ya no hay prensa? Bueno, no importa. Entonces, Manuel, ya te invito y ahí soy en el Mercado Central. Ya no te podrán ir al baño, gente. ¡No! Que ya se fueron los periodistas. O sea, ya no podemos ir, Bonneto. ¡Ah! Sí, ya se puede ir. Muchísimas gracias por toda su amabilidad y hospitalidad, fío, gente. Y recuerden que siempre que quieran un trabajo de superhéroes, no duden en darnos una llorita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Ya se puso oscuro, vos! ¡Bonitos días de puro oscuro! ¡Y ni un alma por todo esto, mira! ¡Y ni los periodistas, vos! ¡Ya ven, Bonneto! ¿Ya quiero traer la moto todavía, vos? ¡Bonneto, y no será peligroso! Oye, yo digo que tal vez sí, fíjate vos, pero... Bonito, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vas solo vos? Porque así si te saltan, te saltan a vos solito y no a los dos juntos. ¡Ja, ja, ja! Muy superhéroe podría ser ahorita vos, pero... la verdad es que mis precauciones sí tomo. ¿Sabes qué podemos hacer? Sí. Mejor tomemos un taxi que nos lleve a traer la moto y ahí asunto arreglado. ¡Feliz! Ahí viene uno, mira, Bonito. Será taxi. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Bonneto, mirá! ¡Viene caro para ahí! ¡Mirá a vos! ¡Qué gusto, caballero! ¡Ay! 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 Así que ustedes son los héroes que salvaron al presidente hoy. Somos del Nito y del Neto para servirle. Bonneto. ¿Sí? Es uno de los que estaba ahí arriba en el palacio con los candidatos. No me digas que es político, Nito. Ah, sí. Merito, Bonneto. Dios y jodazo. Este es lo que quiere es adaltar, don Nito. ¿Ustedes a quién apoyan? ¿Y a quién más jefe de la Selección Nacional? ¡Somos puros nacionalistas! ¿Y a qué partido político apoyan? No, mister. Mire, en eso de política nosotros no nos metemos porque la verdad es que no nos gusta. Pues van a tener que cambiar de forma de pensar. Porque de ahora en adelante van a apoyar públicamente al partido cambio de Eurtado Plata. ¿Y ese don quién es, mister? ¿Quién más sino yo? Ah, la verdad es que para poderlo apoyar tendríamos que conocerlo un poquito más y la verdad es que no lo conocemos mucho, ah. Creo que ustedes no han entendido bien. Yo no les estoy pidiendo que me apoyen. ¡Se lo estoy ordenando! ¡Vamos, muchachos! ¡Uy! ¡Ay! 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 Te quiero, lléverme, poné, poné! ¡Ay! ¡Pareci, sí! ¿Está bien? No faltaba más ni sobraba menos Mister, lo que usted quiera, vio, es un verdadero placer y un gusto trabajar con gente tan comprensiva como ustedes dos. Detén el auto, firmen la afiliación por pago. Ahora si saben a qué candidato van a apoyar, verdad? Vamos a estar en contacto. Boneto, dime. Mira quienes van allí. Ah, los dos sombrerudos. Detengan el auto y súbanlos. Pero muy amablemente. Si señor. Pasen adelante caballeros. Muchas gracias, por permiso. Ay niño. Esa mujer es bambú. Ay Dios mío. Sí. Ay Dios, gracias a Dios. Vamos por las motos y nos vamos de aquí. Bonito nos dalió. Casi de tu pepian, fíjate. Mi pepian será así lo ocurrente de que nos midiéramos, fuiste vos. El sacón. Bonito. ¿Qué? Yo soy verdugo. No, dilele nota. No tiene necesidad de decirlo, vanito. Ay Dios mío. ¿Y qué es lo que quiere, mister? Quiero que me ayuden a ganar las elecciones. Ay Dios mío. Otro bonito. Pero mire jefe. Hoy es nuestro primer día en la política y ya debemos darte el sombrero jefe. Pero conmigo es diferente. Si yo quedo, les doy parte del pastel. Ay Dios mío. Mira que ganganito. Por un pedazo de pastel todo lo que quiere que hagamos. Es mister con decirle que a mí lo dulce ni me gusta. Ay, ni para eso servís. Y no un tipo, y no para nada. Pero mi cielo, ¿y ahora qué hice? Nada, si es lo que hice siempre. Nada. No puedes siquiera convencer a estos dos para que te apoyen. Ah. Si ustedes no me apoyan a ganar las elecciones, mi mujer me va a matar. Pero antes de que me mate, yo los voy a matar a ustedes. Muchachos, convénzanlos. Así no. Muchachas, enséñenles cómo se pega. Ay, 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 ay. ¿Viste? Así se pega. Y usted vea su camino. Y bien, ¿ahora qué dicen? Que ustedes los políticos saben bien cómo convencer a la gente. Ay. Muy bien dicho, mi amor. Eso me gusta. Estoy orgullosa de ti. Felicito. Ha sido su mejor elección. Mi esposa se puso contenta conmigo y yo me pongo contento con ustedes. Paren el carro y firmen su afiliación al Maldi. Un salisco... Ay, ay, ay. Vaya, vaya, vaya Eso significa que ustedes son los nuevos superhéroes Oh my god, que bajo hemos caído A ver, díganme ¿Cuánto cobran ustedes por apoyar al partido de la aristocracia Por un país pipiripau? O sea, papi Bonito, este es uno de los candidatos políticos que vimos en el palacio ¿Y Bonito? ¿Qué es lo que quiere que le apoyemos, Bonito? Mire, Mito, ¿qué es lo que dice que quiere que apoyemos, pues? Mi partido Oíste, Bonito, lo que quiere que le apoyemos Ay, no, Bonito, pero a estas alturas del partido Y en las circunstancias en las que andamos Lo que nos pidan, Mito Qué rápido se ve, Bonito A ver, díganme ¿Cuánto cobran ustedes por realizar un spot publicitario? Es decir, un comercial para televisión Bueno, para hacerme propaganda, pues Pero, ¿y por qué quiere usted que nosotros le hagamos eso, pues, Mister? Estos son redontos Bueno, les voy a explicar A ustedes se los quiere mucho la gente Son muy populares Recuerden que ustedes salvaron al Prezi Ay, Dios mío Mire, eso sí tiene razón, Mister Pero palabrita que a nosotros no nos interesa absolutamente Nada que tenga que ver con política No nos queremos meter en líos Queremos mantenernos alejados de problemas La verdad es que no Ah, no Tampoco me diga así, mire Mire que No nos conocemos mucho Y no le he dado confianza Para que me trate así, ¿ojo? Me parece que ustedes necesitan Una pequeña ayudadita Para convencerse, ¿verdad? ¡Jaime! 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 ¿Y entonces qué? Cuénteme ¿Qué han decidido? Es que mire jefe Lo que pasa es que Nosotros ya tenemos compromiso con otra gente Lo que pasa es que aún no están convencidos ¡Jaime! ¡No, no! ¡No, no, 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 no Ya no digas nada bonito Mire, lo que quiera, lo que quiera Nosotros, mire, le firmamos Le hacemos el anuncio de televisión Lo que quiera Pero ya, ya A que hemos decidido una vez Muy bien Los felicito Han tomado la mejor decisión Así es de que ¡Chófer! Para la limo, please Firmen su afiliación Y hasta la vista, babies ¡Chao! ¡A second, yeah! ¿Qué te pasa, bonito? ¿Estás loco o qué? ¿Qué te pasó? para que si me van a volver a pegar mejor me pego yo no listo bonito tranquilo muchachos tranquilos tranquilos perdonen la forma de traerlos pero no teníamos otra manera exactamente es que lo que nosotros queremos es hacerles una oferta que nos van a pencasear en como de mensualidades de ninguna manera nosotros somos un partido pacifista otro partido neto o sea que ustedes lo que quieren es que nosotros les hagamos un anuncio de televisión no si no tenemos ni donde nos haga para mí un piojo porque no tenemos presupuesto lo que queremos es que ustedes sean los relacionistas del partido solo que quiere decir solidarismo organizado y quién le pidió eso pues de ello a las bases del partido las bases qué es eso de bases las bases es el grueso de la gente que forma el partido y de cuánta gente estamos hablando señor nada más y nada menos que hidalgo sancho y yo porque entonces eso del grueso es nomás por el sanchito no les hagas caso sanchito son muy promistas los patojos no miren por favorcito es que fíjense que ustedes con ese con ese ven y acá que hay que ir como son tan simpáticos entonces queremos que ustedes trabajen en función de reunirnos un montón o no donde gente para que me quiera algo cumpla su cometido verdad mi amor por fin con la gente que ustedes nos funden yo podré decir mi discurso que vengo ensayando desde hace 20 años así es así es con tantos ensayos le ha de salir así facilito caridad calidad calidad hay unos de bonitos era que nos conviene hay que ir a los que están pacíficos y se ponen violentos de repente nos empiezan a borracear otra vez a no bonito es que me vuelvan a pegar otra vez de esta gente lo que necesitan conocemos un montón ahí el pueblo les vamos a juntar toda la gente que vemos qué pasa pero tienen que firmarnos aquí la fila por supuesto sus invitas por favor dios y la patria se los agradecerán hoy no se van a arrepentir aquí hay una anomalía los señores benito paspas y gavino ernesto cabrera castañeda han violado han violado la ley de partidos políticos ya que aparecen afiliados a todos los partidos políticos por tal razón quedan suspendidas todas sus afiliaciones no puede ser me traicionaron que? que paso? me traicionaron hoy te lo dije eres un inútil un buen a todos los partidos políticos por tal razón quedan suspendidas todas ahora que tenías a todo Guatemala a tus pies estos dos creen que están jugando conmigo vamos a ver quién se monta con plata qué pasó ministro y neto, tío y neto, qué pasó, tío checha, tío y neto, qué pasó, cómo están pues de pasar pasar no pasa nada pero puede pasar ustedes son charadas, serán charadas pero de charada en charada algo bueno va saliendo y ustedes qué piensan quedarse ahí tirados o seguir con la política no tío la política ya nos dejó un sinsabor muy horrible la probamos en carne propia en carne propia pero también en hueso propio y yo tengo todavía moradas las costillas de tanta porraciada que me dieron esos políticos lo que pasa es que ustedes los engañaron y los obligaron a hacer algo que ustedes no querían y no entendían pero la gente sabe que ustedes son buenos y honrados y yo ya se los dije miren momentito, momentito, aquí ya me suena como que hay gato encerrado ustedes se traen algo entre manos, tío y no se han dado cuenta, ¿no? lo que pasa es que con todo esto que sucedió ahora la gente quiere que ustedes corran por la presidencia ¿y cómo, tío? fácil, conseguimos un montón de firmas y luego inscribimos a un partido político ¿un partido político de nosotros? ¿pero qué nombre le vamos a poner? podría ser un partido democrático ajá, pero también tendría que ser de los trabajadores ajá, pero también tenemos que hablar de unidad porque la unión hace la fuerza pero vamos a necesitar una sede y la sede la podemos hacer ahí enfrente ahí está, ahí está, miren, pues, muchach le ponemos partido democrático del frente unido de todos los trabajadores o sea que las siglas serían de, de, de foot partido de foot porque a todos cuando le preguntaran ¿y a dónde van, muchach? vamos al partido de foot sí, 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 sí pero miren, muchach ¿pero cómo le hacemos para que el partido sea un partido sano? un partido de gente honrada, hombre que no hay caso corrupto lo que hay que tener cuidado es que no se nos infiltren los infiltrados ¿y quién de los dos iría como candidato a la presidencia? ah, el neto, porque yo ya disfruté las mieles del poder yo ya fui presidente ajajaja, este neto ¿y cuándo fuiste vos presidente? pues, neto ¿cómo que cuándo, neto? no fui presidente yo del comité de feria del año pasado aquí en el pueblo ¿tener a dos vias? bueno, tíos la postulación ha sido aceptada mi compañero de fórmula y yo nos hemos decidido a que el neto va para presidente y neto para vicepresidente familiares y amigos como les habíamos contado el neto y el neto aceptaron la candidatura y la convocatoria de reunión de firmas fue todo un éxito pues finalmente se logró la inscripción del partido y de los candidatos así es que el neto y el neto van a la presidencia nosotros les vamos a hacer la campaña y yo ¿de qué campaña está hablando, ah? de la campaña política, hombre mañana mismo vamos a convocar a una conferencia de prensa para presentarlos bonito que nos van a presentar dices si vos dios nos podemos hacer desde chiquitos, ah? bonito, cállate, hombre por tu culpa es que la gente se forma mal concepto de nosotros, hombre hoy mismo, muchachos tenemos que crear un gabinete así lo tenemos listo para presentarlo mañana en la conferencia de prensa ay, qué bueno, porque yo no tengo gabinete solo plantear a técnico, ¿qué haces? igual estoy yo, fíjese, tío el gabinete de gobierno, hombre son las personas que ustedes van a poner al frente de los ministerios ministerio eso me suena a iglesia, abuelo mire, tío, ¿y qué relación hay entre la religión y la política, pues? jajaja ningún, anito de los ministerios que hablamos son de los de finanzas de educación de salud de cultura y todos esos mire, tío, ¿y eso? ¿para cuándo es? fue para mañana al mediodía bueno, muchachos hemos estado pensando en un cambio de imagen para ustedes y esto es lo que tenemos por favor, tío Necta bueno, muchachos aquí les traigo estos tacuchitos para que se quiten los chirajitos Nito, este negrito es para vos Neto, este blanquito es para vos ay, está chulo, ven pero ¿por qué un anti-negro, muchachos? porque en el partido de fútbol las cosas van a ser claras o blanco o negro pero, ¿y el pañuelo este rojo para qué después? ah, es que el rojo significa la sangre de nuestro pueblo ah, está bonito está bien, está bien, está bien está bien, va, pero démenlos me los voy a llevar los voy a guardar antes de que ustedes me los ensuseguen así los usamos en los mitines ah, tan delicado el tío, eh bueno, señores estamos iniciando un nuevo partido político un partido político que viene de abajo para arriba un partido que está atrás bonito si esa adivinenza creo que ya sé cuál es la respuesta, fíjate es el partido que no está ni a la izquierda ni a la derecha está en el mero centrito es el más chiquito pero el más abierto bonito yo creo que sí están haciendo adivinanza a los tíos y a ti es el más abierto de mente porque estamos abiertos al pueblo porque somos del pueblo miren nada más lo que les preparamos muchach aquí les traigo esto a ver a ver ¿qué les parece? ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? muy bueno el anuncio y el tío Chito también nos tiene otra sorpresa a ver tío Chito él nos va a presentar el spot de radio ¿es spot para radio? ¿qué significa chucho? ¿para radio o qué? no, es el anuncio de radio el partido de radio ¡Dino y Lato! los presidentes qué bonito quedó oye que tío ay dios mío él sí estaba bien chilero estamos preparando una buena estrategia para llegar a la presidencia de la república y hemos pensado también en la seguridad de ustedes desde ahora van a ser cuidados por unos guardaespaldas guardaespaldas bonito Gito muchachos ay bonito guardaespaldas mira Nito señores les presento a los rangers de juzgado todos cortados con la misma tijera mira bonito que nos van a cubrir la espalda entonces en lugar de cuidarnos la espalda la van a cuidar una cuarta más abajo mira apunte por otro lado por vida tuya señores pueden retirarse además cada uno va a tener su secretaria personal oíste bonito una secretaria personal listo estamos rayados bonito no ella es Virginia la secretaria de Nito oí ah como digo me llamaba de chile para acá por favor jajajajajaja oh dios conociendo al Nito la seño mañana amanece con otro nombre jajajajajaja este negra de aboneto por favor respetamos poquito hombre mira que va a pensar la seño de mi nombre no me levantes falsos Bueno, ¿y yo qué? ¿Qué hay para mí? Tranquilo, Neto. Ella es Consuelo, la secretaria de Neto. Ay, diodito, alto caballo que no le prestaba para esta vida tan sorprendentora de Consuelo. Consuelito quiero yo. Bueno, como nos queda poco tiempo, ellas les van a servir las 24 horas del día. Ni se preocupe, señor, que conmigo no se va a aburrir, pero ni un minuto. Pero yo lo tengo para que puedan trabajar. Preparen su gabinete y nos vemos mañana. Ah, muchas gracias, Níster, que le vaya bien. Mire, que aquí quedamos nosotros bien acompañados. Y le prometo que le vamos a cuidar con todo el alma, como que fuera nuestra. Dentro de dos semanas comienza la gira departamental. Por favor, Virginia y Consuelo, enseñenles de todo. No se preocupe, jefe, están en muy buenas manos. Nosotras nos encargamos de ellos. Buenas manos, dice, buenísimo. Ay, señor, pues como dijo el míster, a enseñarnos toditos, señor. Claro, y es exactamente lo que vamos a hacer. Se sienta. Así es, jovencitos. Por favor, bien portados y a poner atención. A ver, por la buena, ni modo, bonito. Pero una cosa que te digo, con lo que a mí me gusta. Están las chaparritas ahí regañonas, mirá. Venganme mamita. Ahora, digamos, dejar bonita la camisita, ¿ve? Ahí estamos. Esto es para vos, Manu. ¿Y esto qué, Neto? ¿Cómo que qué son? Chalecos antibalas. ¿Y para qué, Nito? ¿Cómo que para qué, Boneto? Cualquier cosa puede pasar y uno tiene que estar protegido, hombre. Ah, Nito, yo uso una mejor protección, mira. ¿Condones? Sí, es que un condón puede salvarte la vida. Sí, va, Boneto, ¿sabes qué? Regalame uno por vida tuya. Con mucho gusto, Nito, no falta más. Quítate el tuyo, mira. Ay, Dios mío, mira, yo te dejo porque voy a ir a salvar una que otra vida, fíjate. ¡Boneto, apurate, hombre, pareces vieja! ¡Apurate, hombre, ya voy! Buenas tardes, hemos convocado una conferencia de prensa para presentarles a los nuevos presidenciales por el partido de CUT. Para presidente, por el partido de CUT, Gavino Ernesto Cabrera Castañeda, mejor conocido como Nito. Y para vicepresidente, Benito Paz, mejor conocido como Nito. Después vamos a contestar las preguntas. Ahora ellos van a presentar el consejo de ministro. Nito, habla vos primero. ¿Habla vos primero? ¿Y acaso yo sé de estas vainas no vos fuiste el presidente de la feria, pues? Bueno, démosle mitad a cada uno. Vos primero y después voy yo. Sí, pero empezá vos. ¿Acaso yo sé cómo se hace esto, pues? Va, sí, voy. El Ministerio de Salud. Vamos a empezar con el Ministerio de Salud. Y quien va a encabezar el Ministerio de Salud es nada más y nada menos que a don Chilolo Matazanos. ¿Y don Chilolo Matazanos es un médico? No, él es el viejito más anciano del pueblo. ¿Y qué tiene que ver con que sea el viejito más anciano del pueblo? ¿Cómo que qué tiene que ver, caballero? ¿Quién mejor que don Chilolo Matazanos que ha vivido cada enfermedad a vida y por haber en carne propia? Dígame usted, con esa experiencia de vida de don Chilolo, ¿quién mejor para atender las necesidades de nuestro pueblo que está abandonado en los hospitales nacionales? Para el Ministerio de la Defensa hemos escogido al señor Selvin Puntiano. Pero él es futbolista. ¡Ja! ¿Pero qué puesto juega? ¿No es defensa, pues? ¡Ay, de los buenos defensas! Además de eso, mete goles con la cabeza. Él es licenciado y dijo, era poco. ¡Qué bonita la esposa que se considera, qué bonito! ¡Bien, bonita! Y también queremos poner en el Ministerio de Ambiente, vamos a poner al Paco. Paco, ¿pero nos puede decir su apellido, por favor? Caballero, el Paco no tiene apellido ni lo llame don, porque simple y sencillamente es el lorito de mamacena. ¡Un loro para Ministro de Ambiente! Señor. Bueno, ¿quién mejor que un animalito, un pobre animalito en vía de extinción, para entender lo que sufren los demás animales, señor? ¿Quién mejor que el paquito? Que no hay cualquier loro. El paquito es un loro tan, pero tan inteligente que hasta habla, señor. Y no habla cualquier cosa. Habla mejor que muchos políticos de nuestros días, señor. ¡Ja, ja, ja! Les cuento a bonita. Sí, sí. En el Ministerio de Comunicaciones vamos a poner a Carmencita Boca Grande. ¿Es ella ingeniera? No, ingeniosa, así es. Ingeniosa, porque viera usted. Yo no sé cómo se las ingenia, para usted le cuenta una cosa en la mañana, y al mediodía ya medio mundo los hace. ¡Sí, sí! Eso es cierto. Y por el momento, pues, es la gente que tenemos ya lista para el gavetero. Tan pronto lo completemos, pues entonces ya les avisamos, ¿verdad? ¿Qué gabinete? A un mueble de esos, pero les hacemos el mueble como ustedes quieran, a su gusto, y ya saben que van a quedar satisfechos. ¿Y cómo piensan combatir el hambre? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que las preguntas que hace usted de ellos, por Dios, de veras que ustedes los periodistas no hacen preguntas inteligentes, ¿sí? ¿Con qué más? ¿Con qué más se puede combatir el hambre? ¿Con comida? Y quisiéramos saber qué cartera es la que va a recibir más apoyo. Ah, eso sí, la cartera de mi mujer. Porque viera que lleva como 10 años pidiéndome que le dé gasto. ¿Y cree usted que he podido? Yo digo ya que con el sueldo del vicepresidente ya me va a alcanzar un poquito, y asunto arreglado. ¿Y nos puede decir qué piensa hacer por la seguridad? No hay nada porque no hay seguridad, caballero. Pero tenemos que hacer un plan para la seguridad. Ah, sí, nosotros no tenemos un plan para la seguridad. Toda la gente se queja de que no hay dinero, que no hay ganancias, que no hay economía, que no hay no sé qué, que no se va. ¿Para qué quieren tener pisto si a la vuelta de la esquina hay un ladrón, dos ladrones, 500 ladrones que les van a robar el pisto? No, hombre, primero vamos a acabar con toda la delincuencia, y ya después, ya después vamos a generarles dinerita ahí en abundancia, para que todos carguen la billetera de este grueso, puros billetes grandes, ¿eh? ¡Ah! Así que había, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¡Esto es inaudito! ¡Inaudito! Es que no sirve para nada, para nada, para nada, ¡Eres un biotil! ¡Siempre te lo digo, biotil! Sos bigotudos, bigotudos. ¡Pachudos! ¡Pachudos! Bonito, yo creo que ya nos va a tocar. ¡Chico bonito, mira qué bendito, qué bonito! ¡Oh, chica, bueno! ¡Vos tenemos que aprovechar este mitin, bonita! Fíjate que tenemos que hacer algo que realmente impacte, bueno, hagamos algo diferente, bonito. Pues si algo diferente a lo que hacen los políticos que quieren hacer, hay que empezar diciendo la verdad. No, hombre, bonito, hablemos de serio. Mira, pues, algo que impacte a la gente, hombre, algo que haga que voten por los monstruos. ¿Cómo qué se te ha ocurrido? Bonito, ¿qué tal que entramos con las exageraciones? ¿Cómo así no eran exageraciones, bon? Mira, pues vengo yo y digo algo, ¿ah? Por ejemplo, y por lo exagerar, todo. Por ejemplo, yo digo, señores, cuando nosotros lleguemos al poder, les vamos a hacer una subcallecita aquí en el pueblo. ¿Y vos decís? ¡Callecita! Una autopista de seis caribes de cada lado, de aquí hasta la ciudad, les vamos a ver con pasos de nivela a cada dos kilómetros. ¿Me entendiste? Claro que te entendí, pues, ¿acaso soy bobo yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo que es! ¡Voy yo creo que nos toca! ¡No, hombre! Bueno, estimados compañeros, coterráneos, compadres y comadres, estamos iniciando una época nueva, una época realmente diferente, una época en la que ya no va a haber desempleo, porque vamos a crear fuentes de empleo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Cacaratas y ríos de empleo vamos a generar, para que todos tengan donde trabajar! ¡Ya no va a haber más violencia, porque vamos a contratar más agentes de seguridad, más agentes de seguridad será! ¡Hasta las cuatro vamos a traer, vamos a traer superhéroes al Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, al Robocop, a Ultraseven y hasta los Power Rangers más grandes que los que tenemos aquí! ¡Vamos a construirles un puentecito para que puedan predumirlo a los vecinos de la región! ¡Ah, puentecito! ¡Pasos a desnivel en cada esquina les vamos a construir! ¡Y por si eso fuera poco, les vamos a construir un puente de 20 kilómetros de largo, para que no haya que atravesar el río a lo alto, sino a lo largo de una vez! ¡Vemos aquí, hermano mío! ¿Y qué te preocupa, compadre? ¡Ay, rígate, lo hacemos y el puente es muy bonito y hay que aprovecharlo, hombre! ¡Ay, a dinerito, como dice mi compañero de fórmula! ¡Y no hay ríos, les vamos a construir un río que haga falta! Señoras y señores, estamos aquí reunidos al día de hoy, porque queremos presentarles al Partido de Fútbol! ¡Y por supuesto, también queremos traer a ustedes las buenas nuevas de que vamos a mejorar este país! ¡Este país que está cansado de tanta demagogia, de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta promesa falsa! ¡Nosotros, señoras y señores, traemos la solución a todos esos problemas que tanto nos han afectado! ¡Y solo lo vamos a lograr con el Partido de Fútbol y con un presidente de asombrero! ¡Partido de Fútbol! ¡Partido de Fútbol! Y aquí, en el Partido de Fútbol, no traemos mentiras, aquí lo que traemos es a los tipazos que van a ser los presidenciales de nuestro Partido de Fútbol! ¡Y yo se los presento con todo el corazón, con ustedes, ¡Nico y Leto! ¡Fútbol! ¡Fútbol, ciudadanos, compatriotas, compañeros y compadres! ¡Y nadie se olvide, por favor, de las comadres! ¡Durante muchos años hemos vivido engañados! ¡Pero déjenme decirles que esta no es la excepción! a los que no tienen empleo les vamos a conseguir empleo a todos a los que no tienen vivienda les vamos a conseguir vivienda y a los que no tienen salud de qué les preocupa también que al cabo un poquito tiempo les queda no hay mal que dure 10 años y enfermo que los aguantes van esto es cierto así decía la viejita pero lo único que se necesita es un poquito de fe mucha y porque ustedes en un poquito de memoria con fe hasta los muertos se levantan cuando se le dijo a lázaro lázaro levántate qué pasó lázaro levantó y andó duro bruto es cierto nieto anduvo bruto por un tiempo pedido pero de que ando ando pero a lo que no destruye hoy estamos aquí para decirles que ha llegado el tiempo en el que todos los problemas se solucionarán habrá la luz para todos gratis va a haber dinero gratis para todos educación gratis para todos ya no habrá más desempleo porque le vamos a conseguir trabajo a todos por el dinero ni les preocupen vamos a fabricar dinero en abundancia para que todos tengan suficiente dinero habrá de todo gratis para todos verdad bonitos vamos bien muchachos boneto estás perdiendo el norte fíjate estás perdiendo el norte cómo va a ver eso va donato que en el norte es donde mejor vamos si en encuestas salimos altísimo bueno son más brutos no más porque no se puede boneto cuando te digo que estás perdiendo el norte te quiero decir que que andan más perdido que chucho en profesión más perdido que los hijos de la llorona no te entiendo bien la gente nos aclama y todo porque la gente cree en nosotros la gente cree que somos honestos que somos que somos lo que decimos que somos porque ve algo boneto era el andado serán las botanito boneto te acordás de aquel político que llegó al pueblo y nos ofreció el oro y el moro y al final de cuentas no cumplió nada nadita con decirte que hasta traida nos ofreció y no nos cumplió nada es ingrato bonito pues sí y cómo te sentiste después cuando te diste cuenta que no cumplió nada deja como me sentí como me pude como la grande habla neto pues igualito que él estás puras mentiras mira pochica bonito que tengo que ver yo con ese político ponerte a pensar que tengo que ver yo con ese mentiroso mira boneto vos has ofrecido ofreciste trabajo para todos ajá donato cómo está la tasa de desempleo en el país el 20% y eso cuánta gente es dos millones de personas ajá le ofreciste trabajo a dos millones de personas y ni vos tenés trabajo neto bonito pero por una mentirita que se me escapó tanto aspavito que haces neto una mentirita será donato cómo estamos con los hospitales en el país hay 500 hospitales y centros de salud en la nación y se necesitarían 5000 hospitales y centros de salud también y para eso nos gastaríamos 10 veces el presupuesto total de toda la nación y aún así si se lograra construir no habría médicos para atenderla pero por dos mentiritas dos mentiritas trabajo, salud, educación todos los grandes para todos hasta puentes y ríos y todo ofreciste con decirte que ofreciste que ibas a poner que ibas a hacer que en el progreso o hasta todavía lloviera un mes sí y un mes no ofreciste que en el antiguo Guatemala ibas a poner el doble de ruinas para que llegaran más turistas si hasta ofreciste que ibas a poner un aire acondicionado en todo el oriente del país todo eso y más se me pasó un poquito la mano con eso del aire acondicionado vamos a eliminar a Nito y a Neto si jefe esta semana terminan su campaña ahí vamos a aprovechar para acabar con ellos y como jefe tu y otros infiltrados van a provocar un desorden un desorden empujaran a la gente encima de ellos y catapum Nito y Neto van a morir destripados ¿entendiste? por supuesto jefe ve a hacer lo que te ordené está bien jefe estos dos no saben con quién se metieron ¡me las van a pagar! hello ala dice mi viejo o sea mi ruco que usted es el mejor francotirador de la región dime ¿is it true? no la verdad es que así dicen realmente así dicen pero de todos modos gracias por la flor pero bueno todos modos por acá voy a ver las moscas aquí le entrego mi currículum y mis cartitas de presentación ¿verdad? wow dice que usted ha eliminado 250 people jejeje perdón 300 300 para ser más exactos no le pongo a coco porque realmente es el currículum es del año pasado no está actualizado para qué barbarie usted es un bárbaro también dice que ha eliminado 160 particulares 75 asesinos a sueldo 50 mercenarios del crimen gordo y un chucho un doggy un can can un guau 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 pobre chuchito ese no mucho le ponga coco realmente porque realmente ese fue purititito accidente bueno hay algo más que quiera decirme no realmente no simple y sencillamente que no hay mejor tirador que yo en esta región y no excepto mi hermano y el brother simple y sencillamente porque mi hermano y yo tenemos la mejor precisión de tiro el mismo pulso y la misma serenidad bueno y además que somos los mejores a la hora de tirar francamente a mí no me interesan las historias familiares yo lo que necesito es que el viene a los candidatos del partido de fútbol ok bueno entonces quedamos en lo dicho y de mi parte yo lo dejo ahí chao y ahí estamos me han dicho que usted es uno de los mejores francotiradores de la región eso ya te lo dije yo no es necesario que lo repitas bueno es que a veces no me doy cuenta de lo que digo si así es yo soy uno de los mejores francotiradores de la región el otro el otro es mi hermano pues le tengo un trabajo claro que le tienes un trabajo no lo llamaste solo para conocerlo verdad no caramelito perdón quiero que elimine a los candidatos del partido de fútbol muy bien y cuando quiere que haga este trabajito en su próximo mitin amenázalo dile que si te falla se las va a ver contigo ya mi amor si eso le iba a decir si fracasa oígame bien si fracasa si fracaso que si fracasa lo voy a matar yo con mis propias manos así se habla mi vida así se habla me lo voy a comer vivo oyó ay que hombre te mereces un premio que premio mi amor hoy no te voy a pegar en todo el día mi cuchico mi cuchico pueblo lindo nosotros en el partido de fútbol que es su partido queremos presentarles a Nito y a Neto nuestros presidenciales que chugada de lindura el pueblo eh un aplauso para ustedes mis paisanos un pensador un día dijo ar o no ar de que estas hablando vos Neto lo que me dijiste en el carro no hombre era tu vi o no tu vi pero que tuviste pues Neto hombre vos Neto hombre que eso significa ser o no ser pero en ingles no mejor en español no se porque yo el ingles no le hago ay dice que un pensador dijo ser o no ser y precisamente mi compañero de fórmula el Neto y yo veníamos preguntándonos si nosotros somos o no somos los hombres capaces de gobernar esta linda nación y también otro sabio hombre dijo en algún momento no te preguntes que va a hacer el país por vos pregúntate que vas a hacer vos por el país porque es bien fácil quejarse es más hasta licenciatura en quejas existe ya porque es fácil señalar quejarse y preguntar y pedir pero es más difícil ponerse a trabajar hay que entender que no somos un país de perdedores como nos han hecho creer sino que somos un país de ganadores muchas gracias compatriotas y ciudadanos nosotros los candidatos del partido de FUD partido democrático del frente unido de todos los trabajadores les pedimos a ustedes les pedimos a todo el pueblo que tomen su compromiso como ciudadanos de una gran nación una gran nación porque es grande en historia grande en cultura y grande en corazón por ahí anda mucha gente que nos está queriendo hacer creer que somos chiquitos que no podemos es mentira somos grandes y si ustedes se dan cuenta y ven al que está a la par van a ver que todos somos meros timboncitos aquí en este país pero no es porque comamos mucho no no comemos mucho porque aquí es que hace a la comida somos panzoncitos porque el divino creador nos hizo un corazón tan grande que no nos cabe en el pecho por eso le exigimos a cada uno de ustedes que ocupe su lugar que lo ocupe pero con el corazón el alma y todo el sentimiento por ejemplo el albañil que ponga el corazón en su trabajo que las casas que haga se ponga a pensar que después va a haber una familia a los doctores por supuesto que se ganen los frijolitos pero que hagan el trabajo por vocación y no solo por pisco el barrendero el barrendero que barra compasión que agarre la escoba y en las banquetas todos los días deje el corazón recordando que son las banquetas y las calles del pueblo y lo que nos pertenecen a todos ajá pero ojo que no va a faltar un vivo que diga como las calles son de todos pongo mi champita afuera significa que estén bonitas limpias y ordenadas para que todos nos sintamos orgullosos de este gran país un país de asombrero el partido de FUT está tan abierto que es un barco al que todos se pueden encaramar porque no tenemos compromisos ni ideológicos ni políticos ni económicos con alguien así que bienvenidos porque el sentimiento de Neto Inito es el sentimiento del pueblo también es que un país de asombrero merece un presidente de asombrero 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 señoras y señores muy buenas noches tengan todos ustedes como se los prometimos en alguna ocasión hoy tenemos a los dos más famosos del momento dos personajes que de pronto se convirtieron en superhéroes y en los candidatos más populares de este proceso electoral recibamos con un fuerte aplauso a Nito Ineto Nito Ineto Nito Ineto Nito Ineto Nito Ineto Nito Ineto realmente la presencia de ustedes engalana este programa son ustedes los personajes más famosos del momento y la política nacional yo creo que tiene un remozamiento con la presencia y la actividad de ustedes pues faltaba más y sobraba menos don Carlitos y mire yo quiero ratificarle eso que usted dijo la verdad es que es un verdadero placer para usted tenernos aquí hoy se me cayó mi nombre disculpe disculpe a ver cuénteme por favor que creen ustedes que es lo más difícil de la vida política bueno pues en realidad lo más difícil de la vida política es es mantener los pies sobre la tierra fíjense eso eso es lo más difícil fíjense don Carlitos mantener los pies sobre la tierra será que hay muchas ambiciones sueños que no permiten aferrarse a la realidad es que mire usted con tanto viaje en helicóptero que viaje en avioneta que viaje en avión que viaje en carro acaso puede poner uno las patas sobre el piso o sea de veras pero mire don Carlitos a mí me entró una curiosidad mire así como que los capitalinos todos lo tienen chiquito usted bonito no hombre mire mire este micrófono tan chiquito que le ponen a uno a ver si funciona probando probando un dos tres probando no pues no crea no crea y no se preocupe por el tamañito aunque sea pequeñito siempre cumple sus funciones papá abuelita vengan a ver Nito y Neto están en la tele ah pero el fenómeno Nito y Neto ha causado un gran revuelo en todas las esferas del país ustedes que opinan de esto pues dice que ahora que lo mencionan eso del fenómeno el Neto lo trae de chiquito si bien el revuelo que se armó cuando aquel nació si el doctor en lugar de darle las nalgadas al Neto se lo dio a su mamá por haber traído al mundo patojo tan feo puede serle que el doctor lo tiró para ver si volaba y era murciélago o si caía y era sapo se ve que esos cuates son bien sinceros ¿verdad vos? yo creo que ellos van a cuidar el partido de ustedes el partido de food solicitó un tiempo especial para transmitir un importante mensaje así que el tiempo es de ustedes pues muchísimas gracias don Carlito muchísimas gracias no podíamos esperar menos del mister ¿verdad? claro que no gracias bueno a todo el pueblo durante los últimos meses nosotros yo y el Neto Neto y yo ¿cómo así Carlito? ¿usted y yo qué? te explico te explico es que él dijo yo y el Neto ala pero qué lengua don Carlito ¿cuándo dije yo que usted y el Neto pues? no, no, no lo voy a explicar lo voy a explicar lo voy a explicar y es que usted dijo yo primero y el Neto segundo y no es así y entonces ¿cómo es pues? primero Neto y segundo yo o sea que Neto primero y yo de segundo así es eso es como usted habla yo muy bien usted comprende bueno pues díjense que yo de segundo y el Neto de primero durante los últimos meses hemos tenido un acercamiento con todos ustedes ¿verdad? les hemos hablado y por qué no reconocerlo ¿verdad? les hemos dicho una catidum va de mentiras que hasta vergüenza me da cuando lo recuerdo de las tonterías que decía pero fíjense que yo se lo decía Carlitos bonito y ya sé que me lo decías hombre cállate pero si yo te lo decía si Neto ya sé que me lo decías hombre si pero ya dígalo si viera como se lo decía Carlitos bonito puchica no te das cuenta que va a decir el hombre aquí hasta el hombre atrás de la cámara le va a ir a reírse de lo indiscreto que sos que pura vieja chismosa parece eso pero fíjense don que yo se lo decía bien puchicanito de veras que vos dos Carlitos viajes vas a dejar hablar hablar pues yo te lo decía dale bueno pues el asunto don Carlitos y el asunto pueblo guatemala es que viene que hablando con mi compañero de fórmula el Nito hemos decidido renunciar a la candidatura para la presidencia del país pero ese si es solito porque van a hacer semejante cosa si según la encuesta ustedes están a la cabeza pues sí pero yo se lo decía hey señor mi identificación por favor señor si tanta prisa llevan búscala usted el pueblo los proclama como los únicos hombres capaces de cambiar la situación de este país bueno eso pensábamos nosotros en algún momento pensábamos que con las ganas bastaba pero seamos realistas eso no es suficiente no es que nosotros no queramos esa responsabilidad es que todavía no estamos preparados nos falta estudiar un poco nos falta entender muchas cosas que no pueden funcionar por arte de magia porque si de magia se tratara somos amigos del mago Marcel y que lo venga a componer con su varita mágica pero no no es así porque miren las cosas no se componen de la noche a la mañana con decirles que son otras cosas tan importantes las que hay que tener en cuenta que yo estoy pensando en prepararme y hacerle caso al neto de meterme a estudiar en la escuela nocturna oigan el pueblo creen ustedes pues para serle honestos nosotros también creemos en el pueblo creemos en su noble comprensión y creemos en su sabia decisión comprensión porque sabrá comprender que todo lo que hicimos lo hicimos porque pensamos que estábamos haciendo las cosas bien y por supuesto su sabia decisión porque escoger a los gobernantes no es juguete es el destino del país es el pisto del país es el hogar de nuestros hijos muchachos pero pero nada usted está más necio que el neto fíjese Carlitos hombre al pueblo le pedimos una disculpa y les pedimos un tiempo de espera solo nos preparamos y venimos de vuelta a través a la lucha ah ah pero yo no me quiero ir desde el programa sin mandarle un mensajito a los candidatos señores no les da vergüenza que la gente les diga que son mañosos no se han puesto a pensar que la gente no es tonta que la gente ve como se acuestan pobres y amanecen ricos no hombre pónganse la mano en la conciencia y que les dé gusto decir su profesión si porque así como decía mi abuelita miren señores por favor váyanse a la farmacia a comprarse 10 centavos de vergüenza por vida suya hombre y el que mide don Carlitos viene que yo he escuchado gente cuates que le dicen a sus amigos miren muchachos me voy a meter a la política así es que voten por mi porque hay negocio para todos si no es asunto de negocio muchachos es asunto de amor a la patria es asunto de nacionalismo por la gran diabla a mi me daría vergüenza no sea usted don Carlitos pero a mi si me daría vergüenza que me dijeran miren este se metió a política se hizo millonario seguro se volvió mañoso si ya se ya se ya se que a usted lo puede regañar por estar diciendo o permitirnos que nosotros digamos estas cosas aquí me llega buen tipo mira vos bueno solo queremos agradecerle a todos los buenos ciudadanos que confiaron en nosotros y que nos apoyaron y queremos dejarle bien claro al pueblo que si ya no quieren que los gobiernen los malos apoyen a los buenos apoyen a los buenos pero honesto y como le hacen para saber quienes son los buenos yo también quiero saber bueno a ciencia cierta no le sabría decir quienes son exactamente los buenos pero lo que si es seguro es que los malos son los que prometen aquello que no pueden cumplir yo soy supernito y yo soy superneto yo puedo borrar pero te boto mira por la voz yo soy supernito porque soy menos lento que vos y yo soy supernito porque soy menos miedoso que vos los ojos dejen de decir eso ellos son superhéroes de verdad bonito yo creo que otro ciudadano necesita la ayuda de supernito y superneto porque ahí está la nitoseñal mira vivo neto vamos güey pero mira será que vamos a llegar a tiempo yo digo que a ver porque ahorita es hora de tráfico fíjate ay dios mio que quería regresar a ver la novela bonito pero quien te dijo a vos que ser superhéroe era cosa fácil pues si va a vos bueno pues a luchar por la justicia y por los frijolitos también neto no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.